Yo qué gusto, amigo. Hola, Hugo. Hola, Sofía. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Pues bien, fíjense que en días pasados estuvimos preparando varias cosas. Uno, lo que es la dinastía de raza, el lanzamiento de sus hijos, que es ya el próximo mes, ya todos con su disco. Y dos, pues, un disco muy desgarrador. Regresó al Pancho Barraza de antes. De Ayano. Barraza de todas esas canciones que le funcionaron en su momento y que son éxito hasta ahora. Entonces, si quieren ver los detalles, pues vamos a ver. Por favor, vamos a ver. Gracias. 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 Muy, muy contento. Que la gente luego que está detrás de nosotros, y ustedes lo viven. Disqueras, manas. Sí, a mí me da flojera ver esas historias, pero vamos... Oye, José María. No, no se ve forzado, ¿eh? ¿Qué desafío representa para ti componer estas letras tan hermosas, tan románticas, en comparación con lo que es las letras del género urbano? No, pero tu hija se para elegir bien. Claro, claro. Un dos, ¿viste? Andamos bien intensas. Gracias por las cosas. Pues no hay duda de que uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana, recordaremos a Cachún Cachún Rarra. Claro, sin embargo, desde el fallecimiento de varias actrices y actores, se dice que existe una supuesta maldición. Es el melodrama de la vida real de Cachún Cachún Rarra. Necesitado. Han salido muchos famosos a dar la cara y ayudar y apoyar. Pues fíjense que nosotros hoy salimos a dar la cara para decirle que ya nos vamos. Que ya nos vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!